El gole. Ah, no, se fue sin avisar ni tuve a estar ahí. Tu novio no se distingue por su caballerosidad. ¿Puedes portarle el bebo de Villene? ¡Horrible! ¿Qué pasa? ¿Le seré la peluquera? El joven ahora te está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lino? ¿Qué pasó, Lino? ¿Qué pasó, Lino? ¿Qué pasó? Ya le hablé de la ambulancia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lino? ¿Puedo pasar, Dios mío? Por la simple vista no se ven huesos rotos ni borragias. El médico viene para acá. A volación médico, pero que yo llegue. Mientras son peras o son manzanas, hay que ponerlo más cómodo. Bueno, no le va a hacer mal si lo movemos. Te digo que no hay fracturas. Además, llegó caminando. Te salió aguantador el novio. Dame pisado. Hay que llevarlo a la cama. Abre la cámara. Abre la cámara. Gracias por ver el video.